La leche no se vende aquí, y por la leche hay que viajar todos los días y la vender a Arauco y uno que lo tiene en los medios para ir así que mejoras el queso, le queda el suero para los chanchos y para los perros, le aprovecha todo eso, y si uno vende la leche no aprovecha nada, y es uno el único sueldo que uno tiene, porque no vender todos los días un animal, eso no se puede, y los animales están buenos de años, dos años, y los quesos todos los días uno tiene un sueldo, por eso es que toda la gente que tiene campo hace queso. ¡Gracias! 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 Año, 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 yo nací y me crié viviendo haciendo queso, los que hice aquí. Y hay sectores raqui, bajo que hacen queso, raqui chico, raqui alto, caripilum, Las Puentes, son sectores que son todo sector agrícola, entonces son todos sectores que hacen queso. lo suave que le quieres es la grasa de la leche esto uno tiene que empezar y preocuparse al tiro no dejar de porque si uno lo ha hecho la coja se pone dura con palos hay que sacarla y hacer el tiro después sacar la leche, echarle líquido y después echarle, sacarla como ve usted aquí le echamos arriba al paño, se le saca el suero y después se lava de nuevo, se lava para bien lavada con harta agua y después se estruja así como le estrujé y queda bueno, ahí tengo el cárcel o la mano para echarle entonces, a veces ni la pruebo porque tengo aquí un cárcel en la mano y ya ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!